Hoy, 1 de diciembre, conmemoramos el Día Internacional de la Desarmonía del SIDA, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida desde la Asociación Indígena del Cauca AIC-EPSI. Enviamos un mensaje de prevención y cuidado a todos los comuneros de los distintos territorios para que sean responsables. Cuiden su cuerpo y la familia teniendo buenas prácticas sexuales como el uso de preservativo. Además, en las mujeres embarazadas deben realizarse los respectivos controles prenatales como la prueba de VIH trimestralmente. Recuerda que la transmisión puede ser sexual, sanguínea y perinatal, presentando síntomas similares a la gripe. Comuneros, si tienes alguna duda o sospecha de esta desarmonía, acércate al Centro de Salud más cercano. Un mensaje de la Asociación Indígena del Cauca AIC-EPSI por la salud de nuestros pueblos indígenas. Con el sudor.